Y sentir lo bello que era acariciarte Y que al toque de mi vientre estremecida Pero no podemos verla Que lo que pasó esa noche Lo queremos repetir Como si era acariciarte No olvidaré jamás Ay, ay, jamás Y sentir lo bello que era acariciarte Y sentir lo bello que era acariciarte Cuando mengeló acariciarte